El presidente Luis Abinader ratificó este martes mediante el Decreto 648-24 a los actuales miembros de la Junta Monetaria del Banco Central. A través de la disposición presidencial se mantienen al frente de la Junta Monetaria por otros dos años Arturo Martínez Moya, Eduardo de Jesús Tejera Curbelo, Sergio Elena Mejía de Peña, José Evangelista Mayen, Julio César Llibre Salcedo y Ricardo Rogás León. Los actuales miembros de la Junta Monetaria acompañan a Héctor Valdés Albizu, quien fue ratificado como gobernador del Banco Central en agosto de este año mediante el Decreto 442-24.